Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Rubén Sebastián y a continuación explicaremos lo que son los números poligonales. Haremos una introducción. Para tener más información al detalle de lo que son los números triangulares, los números cuadrados o los números pentagonales, haremos otros vídeos más concretos donde veremos la fórmula y conceptos o detalles de cada uno de estos números poligonales. Pero aquí vamos a hacer la introducción. Y entonces, ¿qué son los números poligonales? Este concepto está relacionado con el tema de sucesiones y progresiones matemáticas, es la manera de introducir ese tema y tenemos que tener claro que un número poligonal es aquel número que se puede representar con puntos colocados en forma de polígono regular, es decir, en forma de un polígono que tiene todos los lados iguales. Esta definición puede sonar muy extraña pero es muy sencillo. Imaginemos por ejemplo el número 4. Si nosotros tomamos el número 4, si cogemos 4 puntos para representar ese número 4, nosotros podemos colocar los puntos de manera que formen un cuadrado. Como por ejemplo tenemos aquí en pantalla. Fijaros, estoy haciendo el círculo aquí en el número 4, pues tenemos los 4 puntos en forma de cuadrado. De manera que este cuadrado, que sería esta figura de aquí, sería un cuadrado evidentemente regular porque es un cuadrado y tendría lado 2 porque fijaros que en cada cara hay dos círculos. Tendríamos en la cara izquierda este círculo y este, 1 y 2. En la cara inferior tendríamos 1 y 2, en la cara derecha también tendríamos 1 y 2 y en la superior también tendríamos 1 y 2. Por lo tanto, polígono regular que se forma con 4 puntos, de manera que el 4 es un número poligonal. O por ejemplo, el número 6. El número 6, ¿podemos formar un cuadrado con el número 6? No, porque como tenemos 6, ¿vale? No podemos formar un cuadrado con los mismos o con la misma lado sin partirlos a los puntos, ¿vale? Evidentemente. Pero sí que podemos formar un triángulo como el que tenemos aquí en la parte superior, ¿vale? Fijaros que a partir de este círculo de aquí, pues hemos añadido este círculo y este, ya tendríamos 3 y ahora hemos añadido este, este y este. Ya tendríamos nuestra forma de triángulo, ¿vale? Suelen ser, suelen ser, no, son triángulos equiláteros porque tienen todos los lados iguales, ¿vale? Y en este lado, los lados medirían 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3. ¿Vale? Por lo tanto, el 6 sería un número triangular. Un número que si cogemos esa cantidad de puntos, los podemos colocar en forma de polígono regular. Entonces, cosas importantes mientras borro esto. Siempre el número 1 se utiliza como el primero para formar o para empezar a la secuencia de números triangulares, ¿vale? Es el primer número poligonal de cualquier figura regular. Por eso fijaros que tanto en los números triangulares como en los cuadrados como los pentagonales, siempre el número 1 es el que empieza en la primera posición. Y características de estos, sin entrar en detalle a las fórmulas, que eso lo veremos en los otros vídeos. Fijaros cómo se forman números triangulares, forman un triángulo equilátero, de manera que si nosotros empezamos con el número 1, que sería este de aquí, ¿vale? Para formar el 3, que sería el segundo número triangular, lo que hemos hecho es al número 1 añadirle dos puntos más aquí. De manera que ya tenemos nuestro triángulo con lado 2. 1, 2, 1, 2 y 1, 2, ¿vale? Si a esta figura le volvemos a añadir, en este caso le han añadido los 3 para seguir formando un triángulo equilátero, ¿vale? Tendríamos aquí otro número triangular, que es el número 6, pero fijaros que ahora el triángulo tiene lado 3, ¿vale? Si volvemos a añadir otra fila, fijaros que hemos añadido 2, aquí hemos añadido 3, aquí añadiremos 4, ¿vale? Nos sigue quedando un triángulo equilátero y fijaros que en este caso tenemos triángulo equilátero del lado 4 y en total tenemos 10 puntos, los 6 de antes más los 4 de ahora. Y si a este 10 le añadimos 5, una nueva fila, tenemos que 15 es otro número triangular, ¿vale? Que forma un triángulo equilátero del lado 5. Para esto una fórmula, ¿eh? Donde nos pueden decir cuántos puntos necesitamos para un triángulo o si queremos encontrar el triángulo en la posición 100, pues cuántos puntos necesitaremos, etc. Pero eso lo veremos en el vídeo al detalle de números triangulares. Los números cuadrados, lo mismo. Fijaros que empezamos desde el número 1, pero en este caso, ¿vale? Este número 1 se queda como vértice, que siempre los números 1 son los vértices de las figuras. Fijaros que se quedarían en una esquina, en los números triangulares. El número 1 sería este vértice de aquí, ¿vale? Siempre, pues en el número cuadrado mantenemos el número 1 y luego añadimos para formar el cuadrado. En este caso, para la segunda figura hemos añadido estos 3, ¿vale? Y ya tenemos nuestro cuadrado. Para la siguiente mantenemos este número 1 y hemos añadido estos 5 de aquí fuera, ¿vale? Al cuadrado anterior, que es este, pues hemos añadido los exteriores, ¿vale? Y lo mismo, a partir de la figura de 9, que es esta de aquí, añadimos otra capa exterior, ¿vale? Y fijaros que tenemos otro cuadrado más grande, en este caso de lado 4, ¿vale? Por lo tanto, estos serían números cuadrados, porque forman un cuadrado, una forma geométrica de cuadrado. Además, fijaros que, ¿vale? Por eso es importante ir relacionándolo todo. El 4 es 2 al cuadrado 2 elevado a 2, el 9 es 3 elevado a 2 al cuadrado, el 16 es 4 al cuadrado, ¿vale? Y así con los números cuadrados. Y los números pentagonales, lo mismo, empezamos con el 1 y este 1 lo vamos a dejar aquí en este vértice, ¿vale? Y fijaros que añadimos puntos para formar un pentágono. En este caso hemos añadido estos 4 de aquí para formar el pentágono, ¿vale? De lado 2. Luego, a partir de este pentágono, y fijaros que esta figura es un pelín diferente a las anteriores, ¿vale? Manteniendo esto como vértice, pues si ahora el lado es 1, añadimos otro punto para tener un lado 3 y acabamos de completar con lado 3, lado 3, lado 3 y lado 3, ¿vale? Y ya tenemos la siguiente figura pentagon, número pentagonal, ¿vale? Que como hemos añadido 3, 4, 5, 6 y 7 para llegar hasta aquí, pues sería el 12, ¿vale? Los 5 de antes más 7, número pentagonal, 12. Y así con todos, ¿vale? Tenemos el pentágono anterior en el 22, para ahora añadimos otro para tener lado 4, pues lado 4 en todos los lados del polígono y ya tendríamos el siguiente número pentagonal. Y esto es un resumen de lo que son los números poligonales. En los siguientes vídeos de la lista de reproducción explicaremos más al detalle cosas de los números triangulares, cuadrados y pentagonales. Si os ha gustado, dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.